A ver si pueden tener algún dato más. Vamos a recordar que ya la están buscando a Abigail desde hace largo tiempo y no hay noticias. Te vamos a contar lo que pasó hoy a media mañana, después de las 9, porque en la zona del Chayao, objeto de distintos rastrellajes durante gran parte de la mañana de hoy, en busca de rastros de esta joven, Abigail, desaparecida hace más de 45 días en el departamento de Las Heras. Se hizo por fuera de la supervisión judicial en la desesperación, la familia tomó este camino. La fiscalía no avala la hipótesis de que haya pistas en ese lugar del departamento de Las Heras. A todo esto le sumamos que la familia, junto a amigos, hicieron este operativo de búsqueda de rastrellaje con la ayuda de una mujer que dice ser vidente y que tiene conocimiento de dónde puede estar el cuerpo de ella. En medio de la desesperación, esto pasaba esta mañana en esa zona del Chayao. Yo sé que el cuerpo fue tirado y le voy a dar un punto cardinal atrás de la iglesia de la Virgen de Lourdes. Sé que la mataron, sé que le pegaron un tiro, sé que la chica cayó muerta donde estaba un cemento donde los perros enloquecieron. Pero no es porque estaba el cuerpo, señor fiscal, es porque los perros perciben la muerte, porque tienen un séptimo sentido más desarrollado que usted y que yo. Es decir, son más inteligentes. Aún puede ser encontrada, y no va a ser hoy, pero la van a encontrar como fue con Johanna Chacón y como fue con Julieta González. Más adelante en un kilometraje donde ella me transmite, soy hija de espiritistas. Los espiritistas podemos comunicarnos con los muertos. Usted detalló fuera de cámara que se encontraría cerca de una mansión. Sí. Los detenidos, ¿cree usted que son los culpables? Correcto, pero faltan dos más. Una mujer bajita, rellenita, morocha, se tiñe de rubia, quien la entregó. Ahora vengo no solamente a tantear el terreno, cuando vuelva la semana que viene, vuelvo por ella. Pero el fiscal va a tener que reconocerme y quiero la recompensa. Para nosotros significa, es lo mejor que nos puede estar pasando, que ella nos ayude. Porque confío, confío en ella, porque no es la primera chica que encuentra, no es la primera vez que tiene un dato acertado. Yo confío en ella, ahora más que en la justicia, porque ustedes ven, ven algún policía, yo no veo a nadie acá. El fiscal nos dijo que no cree, que cree en la ciencia, bueno, pero la ciencia no está haciendo nada. El rastreaje pasado, que se me tiraron los pozos, que estuvieron en la cancha, yo hablé con el fiscal y le dijo, me dijo que él no, que no porque él cree en la ciencia, no cree en estas cosas, que cómo le van a creer después la justicia, que cómo que lo van a tomar para la chacota. Entonces, bueno, si ellos no creen, nosotros sí creemos. Y creo, creo y quiero encontrar a mi hija, lamentablemente. Si no tengo apoyo, lo voy a hacer con mis manos, como lo estamos haciendo. Tengo las uñas llenas de tierra, no me interesa. Yo lo sé, yo lo siento, yo me acuesto pensando que está acá. Le pido que a mi hija que me dé una señal, que me muestre el lugar. Yo sé que mi hija está acá. Y acá tendría que estar policía, con perros, con pico, pala, con lo que sea, ayudando a nosotros, a la familia, para ayudarnos, para que tienen que estar ellos. Ellos son los responsables de proteger a la sociedad. Y sin embargo, mi hija me la mataron, y no sé a dónde carajo me la tiraron, no sé si me la enterraron, no sé qué me la hicieron. Y ellos están metidos en el barrio Sargento Cabral, ahí no está mi hija. Suma uno más uno, van a ser tan estúpidos, son narcos. Están acostumbrados a esta vida de mierda. ¿Vos te crees que mi hija es la primera? No, ya son varios. Bueno, la familia lógicamente está desesperada por encontrar...